Llueve afuera y dentro de mi Nuestra hoguera se apagó sin ti Luna llena de un mes de abril Me recuerda que hoy estoy sin ti Me quedé tan solo, me quedé sin ti Recordando tal vez, gritando que el frío me hace pensar en ti Y yo sigo solo, un lobo infeliz Que va aullando tal vez, gritando que el frío me hace pensar en ti Madrugada de otro día más Hoy el bosque se transforma en mar Me quedé tan solo, me quedé sin ti Recordando tal vez, gritando que el frío me hace pensar en ti Y yo sigo solo, un lobo infeliz Que va aullando tal vez, gritando que el frío me hace pensar en ti Me quedé tan solo, me quedé sin ti Recordando tal vez, gritando que el frío me hace pensar en ti Y yo sigo solo, un lobo infeliz Que va aullando tal vez, gritando que el frío me hace pensar en ti Me quedé tan solo Recordando tal vez, gritando que el frío me hace pensar en ti Y yo sigo solo, que va aullando tal vez, gritando que el frío me hace pensar en ti Y yo sigo solo, que va aullar tal vez, gritando que el frío me hace pensar en ti Y yo sigo solo, que va aullando tal vez, gritando que el frío me hace pensar en ti Por eso se va a sentir la tiempo